El Consejo Permanente a comienzos de este año defino a la OEA del siglo XXI como, lo cito, una organización inclusiva de países soberanos, diversos y legitimados por la democracia, que actúan sobre una misma agenda hemisférica en plena igualdad. No es fácil conciliar siempre la práctica del principio de inclusión consagrado en el artículo 4º de la Carta de la OEA y los de autodeterminación y no intervención consagrados en el mismo texto con la obligación asumida libremente en el artículo 1º de la Carta Democrática que señala que la democracia es un derecho de todos los pueblos de América. Necesitamos por ello definiciones claras de lo que entendemos colectivamente como ruptura del orden democrático para actuar sobre una base común cuando sea necesario. Pero en todo caso quiero reiterar aquí dos principios. Primero, la OEA no es un organismo multilateral y no un organismo supranacional y depende por lo tanto siempre de la voluntad de sus Estados miembros para cualquier acción colectiva, tanto en los casos de actuación colectiva como las normas y límites para llevarla a cabo que están definidos. Segundo, y lo recalco aquí porque ha sido planteado en estos días, es importante decir de una vez por todas que la intervención fue excluida hace mucho tiempo de las prácticas de esta organización. siempre estaremos dispuestos a dar nuestra opinión sobre asuntos que se refieren a nuestra Carta Democrática, pero lo haremos siempre respetando la soberanía de los Estados y la voluntad colectiva de todos los miembros. Señor Presidente, señoras, señores ministros, nos hemos congregado en esta Asamblea General para discutir un tema que está ligado a nuestro desarrollo democrático y que es uno de los que más preocupa a los ciudadanos y ciudadanas de todas las Américas. El tema escogido por Guatemala llamado por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas fue aprobado en nuestro Consejo Permanente hace varios meses. Hago un reconocimiento a usted y su gobierno, señor Presidente, por el impulso que le daba a esta temática, así como a todos los presidentes de la región que concordaron en la necesidad de sostener un debate serio sobre uno de los desafíos más graves que enfrentan nuestras democracias. Hace pocos días se entreguía al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeciendo su iniciativa en este tema crucial el informe sobre el problema de las drogas en las Américas, encomendado a la OEA en la cumbre de Cartagena de Indias. E hice lo propio ante los representantes de los países miembros en el Consejo Permanente y en la Comisión Interamericana de Drogas. El carácter histórico de esta Asamblea, lo ha dicho muchas veces el Canciller, está en que inicia un debate que antes no se podía realizar. La fuerza de su convocatoria y del informe de drogas de la OEA es que acaba con un tabú de numerosas décadas, de que ciertas discusiones no se podían sostener en el nivel más alto, como un asunto de política pública en los órganos políticos del sistema interamericano. Hoy legitimamos ese debate en forma transparente, con la convicción de que puede abrir paso a acciones para reducir las tasas de criminalidad y violencia que azotan a muchos de nuestros países y servir para reducir los profundos estragos a la salud que crea la adicción a los estupefacientes, muy especialmente en nuestra juventud. El problema de las drogas es un desafío a nuestras políticas de salud pública, que son insuficientes para enfrentar el drama de la drogadicción, lo cual permite que aún se trate a las personas que sufren de adicción como delincuentes y no como enfermos que deben ser objeto de atención especializada. Las drogas destruyen vidas, destruyen familias y generan graves riesgos para nuestra cohesión social. Es preciso dar cuenta de esos riesgos atendiendo a los que padecen del mal de la adicción. Pero el tráfico de drogas ilícitas practicado por organizaciones criminales es también una de las principales fuentes de violencia y del temor que afecta a todos los habitantes de las Américas. Es también, por lo tanto, el principal tema de seguridad pública del hemisferio, que debemos enfrentar con mayor eficiencia y mejores resultados. Un enfoque de salud pública y la reducción de la violencia del narcotráfico son las principales orientaciones que queremos seguir. como Secretaría General asumimos el mandato de nuestros jefes de Estado y de Gobierno en las dos dimensiones en que fue planteado. Se nos pidió un examen objetivo de la situación del problema de droga que proporcionara todos los elementos necesarios para una discusión sobre políticas. y por otra parte se nos pidió examinar distintos escenarios hacia los cuales el problema podría evolucionar en función de distintas acciones. El problema, el informe sobre el problema de las drogas es eso, un informe analítico que describe el tema de la droga en todo su curso, cultivo, producción, tránsito, venta y consumo, incluyendo además tres temas transversales de crucial importancia. Los efectos de la droga en la salud humana, el problema de la violencia asociada a la droga y la economía de la droga. La cadena de valor que unifica todo el proceso en cada uno de sus pasos, incluyendo el lavado de dinero. Y un informe de escenarios. Cuatro escenarios acerca de lo que podría ocurrir en el futuro a partir de cuatro percepciones distintas del problema mismo. Diré una vez más que ninguno de estos escenarios es auspiciado ni profetizado por la OEA. No son los que ocurrirán necesariamente ni mucho menos los que queremos que ocurran. Son escenarios posibles, creíbles y relevantes que nuestras autoridades pueden utilizar a su conveniencia en el debate que se inicia. El problema de las drogas atañe a todos los países y todos tienen responsabilidades compartidas. pero desde el estudio de sus distintas fases surge la clara conclusión de que este problema común impacta de manera muy diversa la realidad de los distintos países y regiones. Para enfrentarlo adecuadamente se requiere de una gran flexibilidad, de comprensión por las realidades diferentes, pero sobre todo el convencimiento de que para ser exitosos debemos mantener la unidad en la diversidad. Cuando nuestros presidentes se encargaron en Cartagena el informe de la Secretaría General, lo hicieron con la explícita convicción de que en este asunto no podía haber cambios apresurados ni decisiones unilaterales. Por ello, en esta Asamblea debemos formular un itinerario de trabajo razonable que demuestre por una parte que existe voluntad de hacer las reformas necesarias y que al mismo tiempo pueda conducir el proceso con la prudencia que merece. Lanzar un debate ordenado y productivo con nueva mentalidad y nuevos referentes es el resultado que esperamos de esta Asamblea. Señor Presidente, señoras y señores cancilleres, al concluir la Asamblea General de Cochabamba hace un año fijé para la Secretaría General tres prioridades de trabajo. Cerrar con éxito el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Dar cumplimiento al mandato de Cartagena entregando un informe de drogas a la altura de lo que esperaban de nosotros los jefes de Estado y de gobierno. Y llevar a cabo una discusión sobre nuestra visión estratégica, el acuerdo sobre lo que nuestros países miembros quieren de la OEA. Creo que hemos cumplido con éxito las dos primeras tareas. No puedo concluir mis palabras sin referirme a la tercera de ellas en la que no hemos progresado. La OEA no podrá seguir desarrollando su actividad con los recursos de que dispone si no reorganizamos nuestra acción en torno a lo que son nuestros principales objetivos, los objetivos históricos semiféricos de paz, democracia, derechos humanos, seguridad pública y desarrollo. Abarcamos hoy demasiadas tareas que siendo todas importantes no se ajuntan a estas prioridades o con su ejecución no hacemos una real diferencia y distraemos recursos de nuestros objetivos principales. Como ha dicho reiteradamente nuestra Junta de Auditores Externos, este ya no es un asunto administrativo, sino un exceso de mandatos para los recursos con que contamos. Es, como lo he sostenido en diversas ocasiones, un tema de decisiones políticas. Y es por ello que lo he planteado en dos documentos estratégicos entregados en los últimos 18 meses que aún esperan la consideración y discusión de ustedes. Insisto en que esta es una tarea ya impostergable y solicito su apoyo para llevarla a cabo. Al mismo tiempo, comprometo mis esfuerzos en lo que resta de mi mandato para contribuir a este diálogo que debería permitirnos en el más breve plazo culminar la construcción de la OEA del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias.